Viendo en pantalla que su video se ha convertido en virar en las redes sociales tras ofrecer apartamento, jipeta y dinero en dólar. Esto ocurrió en un certamen de belleza en las patronales del municipio de Villa Altagracia, San Cristóvar, haciéndose pasar por el hijo del presidente y propietario del grupo de medios telemicro, el señor Juan Ramón Gómez Tía, el sujeto quien visiblemente de manera desproporcionada ofreció los premios a una joven usando el nombre de la empresa. Mediante un comunicado que vamos a ver a continuación, el grupo de medios telemicro se desligó este sábado de la participación en esta actividad y reveló que se trata de un fraude. Señores, realmente, ¿dónde vamos a llegar? Vamos a escuchar a continuación todo lo que ofrece este señor y ha sido apresado realmente por las autoridades, ya que se hace pasar por trabajar en grupos de medios telemicro e incluso hacerse pasar por el hijo de Juan Ramón Gómez Tía, ofreciendo jipeta, ofreciendo mucho dinero en dólar. Realmente es algo cuestionable que ya está a disposición de las autoridades. Se ha convertido en virar donde la jovencita muy entusiasmada realmente confía en las palabras de este señor que todo ha sido un fraude, una mentira. El medio telemicro emite un comunicado desligándose totalmente de lo sucedido con este señor y que no tienen que ver en lo absoluto con las palabras de este hombre que asegura trabajar en medios telemicro. Te invito a suscribirte al canal, a darle like al video. Vamos a escuchar todo lo que ofrece este señor que es totalmente desproporcionado. Bendiciones. Escuchemos. Mi reina, me siento tan feliz, tan envidia, tan gracia, ser tan humilde como mi papá. No sé cómo tú vives en tu casa, ni sé nada, pero te voy a hacer un regalo que te va a quedar sorprendida. ¿Tú quieres un apartamento o quieres una CDB? Necesita. Le acabo de preguntar si quiere un apartamento. Un apartamento. Un apartamento. Yo te lo voy a regalar. Lo quieren Villa Atagracia o lo quieren la capital. Lo que tú quieras. Bésalo, me da a tu reporte. ¿A dónde tú lo quieres? ¿A dónde tú lo quieres? ¿O quiere 200 mil dólares de efectivo ahora mismo? Está bien, está bien. Jorgi, tú te vas a poner de acuerdo con la conductora del evento. Si quieres 200 mil dólares de efectivo, yo se lo doy ahora mismo. ¿Quieres tu apartamento? O piénsalo. O te regalo tu apartamento y lo que tú quieras. Y tienes un amigo, el grupo Telemicro es lo más grande que hay. Si no hay humildad, yo no quiero nada. Es que no tiene humildad, yo no lo quiero ver de mí. Aquí hay una muchacha que yo le iba a dar lo que ella no se imaginaba. Se puso de bruta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!